La especialidad de digestivo pediátrico abarca tres campos fundamentales. El primero, la gastroenterología pediátrica, nos habla de la salud de nuestro tubo digestivo y toda la patología que atañe a nuestro tubo digestivo. La hepatología pediátrica es otro de los campos que atañen a las enfermedades del hígado y del páncreas. Y finalmente también nos dedicamos a la nutrición pediátrica, en la que realizamos una adecuada valoración nutricional de nuestros pacientes, vemos que lleven un adecuado desarrollo pondoestatural y hacemos una intervención dependiendo de la patología de cada niño en la dieta y en la nutrición de estos pequeños para adaptarnos a sus necesidades. También valoramos el tema de la disfagia pediátrica, problemas relacionados con la deglución que son frecuentes en determinadas patologías. Cuando un niño viene a consulta de digestivo, en una primera aproximación diagnóstica diferenciamos sobre todo dos tipos de patología, la patología orgánica y la patología funcional. La patología orgánica es aquella que, tras una adecuada historia clínica, exploración física y pruebas complementarias, vemos o detectamos un proceso infeccioso, inflamatorio o alteraciones bioquímicas o anatómicas que nos hacen llegar a un diagnóstico concreto. Son ejemplos de patología orgánica la enfermedad celíaca, el reflujo gastroesofágico, las intolerancias o alergias alimentarias u otras patologías crónicas como puede ser la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. El otro gran grupo de patología es la patología funcional. Hacemos una adecuada historia clínica, exploración y, en ocasiones, exploraciones complementarias, pero todos los resultados son normales. Pero nuestros pacientes siguen teniendo un síntoma, un conglomerado de síntomas que debemos llegar a un diagnóstico. Estos diagnósticos los obtenemos a través de una serie de criterios clínicos establecidos desde las diferentes sociedades de digestivo pediátrico y en los que debemos hacer un adecuado diagnóstico y tratamiento. Ejemplos son, por ejemplo, el síndrome de intestino irritable, el dolor abdominal funcional, la migraña abdominal, el síndrome de vómitos cíclicos, patologías que, aunque todas las pruebas son normales, se pueden diagnosticar y se puede hacer un adecuado tratamiento para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Pueden haber diversos síntomas que aparecen con frecuencia en la edad pediátrica y que a menudo son banales y autolimitados, como pueden ser el dolor abdominal, los vómitos, la alteración del ritmo deposicional, tipo estreñimiento, tipo diarrea, pero es la cronicidad de ellos o unos síntomas agravados los que nos deben hacer ir a acudir al digestivo pediátrico. Debemos hacer un adecuado diagnóstico y de forma temprana, porque a veces estos síntomas que pueden parecer banales pueden esconder enfermedades que necesitan un adecuado diagnóstico y tratamiento precoz. Aunque compartimos con los compañeros de digestivo de adultos muchas patologías, como pueden ser las intolerancias, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, la enfermedad celíaca, existen las peculiaridades propias del niño. Son personas en crecimiento, con un sistema inmunitario diferente y desde digestivo pediátrico disponemos de guías y de algoritmos diagnósticos y terapéuticos diferentes a los de adultos, adaptados a los niños y establecidos por las diferentes sociedades, tanto española como europea. Entonces conviene ir al digestivo especialista en pediatría para hacer un adecuado enfoque y tratamiento propio a la edad del paciente. Desde Quirón Salud lo que buscamos es una adecuada colaboración entre los pediatras y los especialistas, de tal manera que podamos hacer siempre un enfoque integral, un enfoque multidisciplinar de las patologías del niño. Así, de esta manera, cada vez que un niño preocupa o cualquiera de los pediatras, se pone en contacto con los especialistas y nosotros buscamos una consulta lo más temprana posible para hacer la primera valoración y empezar con el proceso diagnóstico y terapéutico lo antes posible. Una vez diagnosticado, mantenemos esa relación estrecha y directa, tanto con los pediatras de primaria como para los diferentes especialistas, para que la visión sea global y conjunta y sea una visión que atienda todas las necesidades de la patología del niño y sus familias. Habitualmente, con la historia clínica y la exploración física, con lo que nos comentan los padres, con lo que nos comentan de su día a día, muchas veces podemos hacer una primera aproximación diagnóstica, pero a veces necesitamos realizar pruebas complementarias, tan sencillas a menudo como una prueba de laboratorio o un estudio microbiológico, pero en ocasiones requerimos pruebas un poquito más complejas, de segundo nivel, como pueden ser las endoscopias. Aquí en Quirón disponemos de esa opción, realizo endoscopia digestiva pediátrica, tanto alta como baja, y podemos así llegar a todo el proceso diagnóstico de las diferentes patologías que atañen a los niños. La primera aproximación debe ser cercana, tanto para las familias como para los niños. Te tienen que ver más como un amigo que como alguien que les va a hacer daño, les va a someter a algo que les va a molestar. Entonces, intentamos que sea lo más cercana posible para que los niños se sientan cómodos y también para que se sientan cómodos los padres y nos puedan comentar todo lo que les preocupa, los síntomas de los niños y también la repercusión de esos síntomas en su vida diaria. A menudo, muchos de los diagnósticos no son diagnósticos importantes en cuanto a enfermedades graves, pero sí que son diagnósticos de patología que condicionan la calidad de vida de los niños y de los padres. Entonces, es fundamental un poco que haya una relación muy cercana, muy estrecha entre los niños, entre los padres y el especialista para solucionar todos esos problemas y minimizar los riesgos.